Aunque no lo creas, un solo billete puede ser la llave para lograr comprar todo lo que desees. ¿No lo crees? Aprende la técnica aquí. Te habla HG Cibeles. Vamos allá. Ilumina tu vida. HG Cibeles. Profesor universitario. Tu coach en línea. Hola amigo próspero, amiga próspera. La más cordial bienvenida a este nuevo video donde vas a aprender cómo con un solo billete vas a poder comprar todo lo que desees. Porque vas a crear una energía muy especial, vas a crear una vibración muy especial en ti que te va a permitir hacer que ese billete se multiplique para comprar todo lo que desees. Sí señor. ¿Y de adónde viene esta técnica? Esta técnica nace de la misma persona que creó la técnica que les enseñé en los 68 segundos. Esther Higgs y su canalización de Abraham Higgs. Esta técnica también es de ella y aquí se la voy a explicar. Inclusive vamos a escuchar lo que ella dice en voz, lo que ella dice en su libro Pide y se te dará. Para que sepas exactamente qué dice y después vamos a analizar lo que dice para que entiendas perfectamente cómo se usa esta técnica y cómo con un solo billete puedes multiplicarlo de tal manera que logres comprar lo que te imagines. Cualquier cosa, multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo. ¿Es posible? Sí es posible. Eso sí, le voy a decir a los aguereros de siempre que escriben en comentarios. Sí es posible, pero tienes que entender este proceso. No me vayas a poner abajo. No, pero es que con el billete no estás comprando nada. Sí estás comprando si entiendes el proceso. Si entiendes que es vibrar en frecuencia. Y si no sabes qué es vibrar en frecuencia, aquí arriba donde está saliendo la flecha te estoy dejando un enlace para que cliques ahorita y dejas abierto el video que te explica qué es la vibración, a qué se refiere la vibración y cómo debes hacer para vibrar en la frecuencia adecuada. Ok, acá arriba, cliques allí y dejas abierto ese video para que lo dejas después de este. Ok, vamos a empezar y vamos a escuchar a Esther Higgs. Pues, pero antes, primero dejes este canal, pues suscríbete. Vibra en la frecuencia de todo esto. ¿Y cómo vas a vibrar? Suscribiéndote al canal, porque de esa manera siempre vas a saber después de clicar en la campanita. YouTube te va a notificar siempre cuando se suba un nuevo video para que no te lo pierdes, para que seas una de las primeras personas que vibre con todas estas técnicas, con todos estos consejos, con todos estos métodos que van a llevarte a cambiar tu vida para mejor. Bueno, dicho esto y lista la suscripción, ahora vamos a escuchar a Esther Higgs y después volvemos para hacer el análisis de lo que ella explica en su libro, Pile y se te dará. El proceso consiste en lo siguiente, en primer lugar, debes obtener un billete de 100 dólares, o el equivalente en euros o la moneda de tu país, y guardarlo en tu cartera o monedero. Consérvalo junto a ti en todo momento, y cada vez que cojas la cartera o el monedero, recuerda que contiene un billete de 100 dólares. Alégrate de que esté ahí, y piensa con frecuencia en la sensación de seguridad añadida que te proporciona. Ahora, a medida que avanzas a través de tu jornada, toma nota de las numerosas cosas que podrías adquirir con esos 100 dólares. Cuando pases frente a un buen restaurante piensa que, si lo desearas, podrías entrar en él y disfrutar de una comida excelente. Cuando veas algo en el escaparate de una tienda que te guste, piensa que, si lo desearas, podrías comprarlo porque lleva 100 dólares en la cartera. Por el hecho de llevar ese billete de 100 dólares en la cartera y no gastarlo de golpe, recibirás su vibración positiva cada vez que piensas en él. Dicho de otro modo, si recuerdas que tienes esos 100 dólares y te los gastas en lo primero que te llame la atención, obtendrás tan solo la ventaja de sentir tu bienestar económico una vez. Pero si gastas esos 100 dólares mentalmente 20 o 30 veces en un día, obtendrás la ventaja de sentir la vibración de haber gastado 2 o 3 mil dólares. Cada vez que reconozcas que tienes el poder en tu cartera de adquirir uno u otro objeto, intensificas repetidamente tu sensación de bienestar económico, haciendo que tu punto de atracción se modifique. Como verás, no es preciso que tengas mucho dinero para atraer dinero, pero es imprescindible que sientas que tienes dinero. Para expresarlo con más claridad, la sensación de la falta de dinero provoca una resistencia que no permite que el dinero fluya hacia ti. Por consiguiente, al gastar ese dinero mentalmente una y otra vez practicas la vibración del bienestar, la seguridad, la abundancia y la seguridad económica. Y el universo corresponde a la vibración que has alcanzado proporcionándote dinero. Tan pronto como adquieras la maravillosa sensación de tener mucho dinero, comenzarán a ocurrir cosas mágicas. Ok, ya estamos de vuelta. ¿Escuchaste a Esther Hicks? Bueno, ella habla de varias cosas. Primero, ¿qué va a permitir esta técnica? Te va a hacer vibrar a la frecuencia adecuada que debes vibrar para atraer el dinero. Si vibras por debajo, si vibras con los problemas que puedo hacer, cómo puedo hacer, es que yo no tengo dinero, no me es posible, no logras el dinero. Lo segundo, te vas a quitar ese miedo, ese miedo. El dinero está allí, no te preocupes, el dinero existe. Y lo tercero, vas a mejorar tu relación con el dinero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que además, cuando haces la técnica, tal como ya la expliqué, ahorita la vamos a repetir, vas a visualizar, porque vas a usar tu imaginación, y vas a poder poner esa emoción apropiada, esa emoción de tenencia, que es muy importante, el poder de la tenencia. Cuando vibras con la emoción en el poder de la tenencia, te vas a sentir muy diferente, y vas a dar un mensaje a tu subconsciente, al universo, a tu dios, a los ángeles, a quien tú quieras, de tenencia, de que eso es tuyo y que lo tienes contigo. Vamos a hacer un repasito sobre la técnica. ¿Qué dice Star Hicks? Que guardes en tu cartera un billete de 100 dólares. Claro, ella lo hace para Estados Unidos, puedes guardar un billete de la más alta denominación que haya en tu país, si casualmente equivale a 100 dólares, pues mucho mejor, si solo puedes guardar un billete menor, pues guardarás un billete menor, y tendrás que manejar más la técnica, pero no por ello, deja de ser efectiva. Acuérdate que ella habla para el público norteamericano, pero lo puedes aplicar en cualquier país. Entonces, toma un billete de alta denominación de tu país, guarda lo que no lo tengas que gastar por el momento, es un billete que no necesites recurrir a él inmediatamente, que lo estés guardando para algo, pero lo importante es que te olvides que lo estás guardando para eso, porque si mantienes ese pensamiento, es exactamente lo mismo. Lo tienes allí en la cartera, y cuando vayas por la calle, como ya te dice, si ves un lugar que te gustaría entrar y pasar la tarde allí, puedes decir y lo vas a decir de esta manera, estoy entrando a este lugar porque puedo. Sacas tu billete y lo tocas, lo agarras en la mano, porque puedes, en la realidad puedes, ahí tienes el billete, aunque sea para otra cosa, que no lo dejes de pensar, ahí está el billete, si tú quisieras entras, es igual que sigues, vas a una tienda, vas a un mall, vas a un centro comercial, y ves los zapatos, la cartera, el pantalón, los muebles, lo que te llame la atención, el aparato de televisión, el celular, lo que tú desees, lo ves todo, y haces exactamente lo mismo. Claro, tienes que estar por debajo del valor del billete, o al máximo del billete. Si el billete que tienes, o si, porque puede ser más de un billete, la cantidad de billetes que tienes guardado, son por 20 mil pesos mexicanos, pues tienes que pensar en un producto que vas a adquirir, que esté dentro de ese valor, y vas a ver el producto, y lo vas a visualizar, y te le vas a quedar bien, y vas a sacar el billete, y lo vas a tocar en tus manos, y vas a decir eso, estoy comprando estos zapatos, estoy comprando esta cartera, estoy comprando este móvil celular, estoy comprando este aparato de televisión. Vas a decir eso, y siempre vas a crear una emoción de tenencia, porque es una realidad. Tú tienes el dinero, ahí está, no es que no lo tienes. Te repito, olvídate que es para otra cosa, ahí lo tienes el dinero. Y es una realidad, y para tu cerebro, y para tu conexión con el subconsciente, con el universo, con tu Dios, con los ángeles, o como tú quieras, es exactamente eso. Tenencia, tú puedes, tú, si quiero, quiero, estoy comprando eso. Si quiero, estoy enterando a ese restaurante, como dice Star Hicks. Si quiero, estoy haciendo esto. Si quiero, estoy haciendo este viaje, si te alcanza para un viaje. O sea, si quieres, puedes hacer cualquier cosa de esas. Y la emoción de tenencia que estás transmitiendo es enorme. Y eso va a ser muy efectivo, porque va a crear una conciencia diferente. Y lo importante, además, es que sientes la emoción. Esa emoción de que sabes que puedes, que sí puedes. Eso te va a crear una conexión especial. Una conexión única, maravillosa, contigo mismo, contigo misma, con la emoción, con la vibración adecuada con el dinero. Es muy importante. Así que practica tu ejercicio. Mete en tu cartera el billete o los billetes que traten de ser un monto alto. Si es equivalente a 100 dólares, pues sería lo ideal. Y te vas viendo por la calle aquello que te gustaría comprar. Y vuelves a repetir. Mira, estoy comprando ese o esa, o estoy entrando a comer en ese restaurante, o estoy entrando a ese lugar y pago la entrada porque puedo. Eso es lo que vas a decir. Y vas a tocar el billete, lo vas a agarrar en tu mano y lo tienes. O sea, de poder puedes. Si quieres, cruza la calle y entras. Si quieres, vas y lo compras. Ya que haya razones para no comprar la otra historia y no pienses en ello. Pero si quieres, puedes. Y para tu cerebro y para tu conexión, se puede. Y eso es emoción y vibración de tenencia. Y necesitas tener esa vibración si quieres tener dinero en tu vida. Si tienes vibración y te descasez, no vas a tener dinero porque lo que estás transmitiendo. Por eso, esta técnica es bastante funcional, bastante interesante y bastante práctica. Pruébala, realízala. ¿Qué va a pasar? Que a la larga se te va a multiplicar ese billete. Y vas a empezar a poder comprar cosas por esos valores. Porque el dinero te va a empezar a llegar, aunque tú no lo creas. Pero recuerda que tienes que tener la emoción adecuada, la vibración adecuada, es decir, la emoción de tenencia, la vibración a nivel del dinero, la seguridad, la confianza, el sentir que puedes. Todo eso tiene que conjugarse. Y después paciencia. Y estar atento a las posibilidades que se van a presentar para obtener el dinero que empieza a multiplicar ese billete y empieza a ser mucho más de lo que tienes en la cartera. Porque acuérdate que tampoco te lo van a traer y te lo van a dar en la mano. Si conjugas todo eso, esta técnica es sumamente efectiva. Pero además vamos a activar la técnica en comentarios. ¿Y cómo la vamos a activar? Vamos a escribir abajo en comentarios. Vibro en la misma frecuencia que el dinero. Vibro en la misma frecuencia que el dinero. Empieza a sentirlo. Empieza a decirlo. Empieza a hacerlo público. Empieza a mandar el mensaje al universo. Y como siempre te lo he dicho, una buena manera es escribiendo. Escribe abajo en comentarios. Vibro en la misma frecuencia que el dinero. ¿Te parece? Escribirse abajo en comentarios. ¿Te gustó este video? Pues ya sabes, dedito arriba. No se te pide más. Dedito arriba. Tú me apoyas, yo te apoyo. Nos apoyamos mutuamente. Y siempre tenemos una relación ganar-ganar. ¿Verdad que sí, amigo próspero, amiga próspera? Bueno, por lo demás, ya sabes, aquí está el libro de regalo. Quien no se lo ha descargado, quien está por primera vez en este canal viendo un video. O quien nunca se lo ha descargado, pues aproveche que todavía está a tiempo. En cualquier momento lo eliminamos y ya no lo vamos a regalar. Descárgate este libro. Puedes ir a buscarlo en la descripción de este video o en el primer comentario, el enlace para descargarlo. Y recuerda también apoyar el canal aliado Vida Inspirada. También vas a conseguir el enlace en la descripción. Este, el canal aliado Vida Inspirada. También vas a conseguir el enlace en la descripción o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, un abrazo de prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!